Había una vez un rey que estaba gravemente enfermo. Sus tres hijos desesperados ya no sabían qué hacer para curarle. Un día mientras paseaban apenados por el jardín del palacio, un anciano de ojos vibriosos y barro blanca se les acercó. Sé que les preocupa la salud de su padre. Créanme que cuando les digo que lo único que puede sanarle es el agua de la vida. Tienen que ir a buscarla y que beba de ella si quieren que se recupere. ¿Y dónde podemos conseguirla? preguntaron a la vez. Siento decirles que es muy difícil de encontrar, tanto que hasta ahora nadie ha logrado llegar hasta su paradero. Ahora mismo iré a buscarla, dijo el hermano mayor, pensando que si sanaba a su padre, sería él quien heredaría la corona. Entró en el establo, encilló su caballo y a galope se adentró en el bosque. En medio del camino tropezó con un londecillo que le hizo frenar el seco. ¿A dónde vas? dijo el extraño ser con voz aflautada. ¿A ti qué te importa? Apártate de mi camino en algo estúpido. El duende se sintió ofendido y le lanzó una maldición que hizo que el camino se desviara hacia las montañas. El hijo del rey se desorientó y quedó atrapado en un desfiladero del cual era imposible salir. Viendo que su hermano no regresaba, el mediano de los hijos decidió ir por el agua de la vida, deseando convertirse también en el futuro rey. Siguió la misma ruta a través del bosque y también se vio sorprendido por el curioso dueño. ¿A dónde vas? le preguntó con su característica voz alguna. A ti te lo voy a decir, enano preguntó. Lárgate y déjame en paz. El duende se apartó y a Fanda le lanzó la misma maldición que a su hermano. Le desvió hacia el profundo desfiladero entre las montañas de donde no pudo escapar. El hijo menor del rey estaba preocupado por sus hermanos. Los días pasaban, ninguno de los dos había regresado y la salud de su padre empeoraba por minutos. Sintió que tenía que hacer algo y partió con su caballo a probar fortuna. El duende del bosque se cruzó, cómo no, en su camino. ¿A dónde vas? le preguntó con cara de curiosidad. Voy en busca del agua de la vida para curar a mi padre, el rey. Aunque lo cierto es que no sé a dónde debo dirigirme. El duende se sintió feliz. Al fin, le habían tratado con educación y amabilidad. Miró a los ojos al joven y percibió que era un hombre de buen corazón. Yo te ayudaré. Conozco el lugar donde puedes encontrar el agua de la vida. Tienes que ir al jardín del castillo encantado porque ahí está el manantial que buscas. Oh, gracias. Pero, ¿cómo puedo entrar en el castillo si, como dices, está encantado? El duende metió la mano en el bolsillo y sacó dos panes y una varita mágica. Ten esto, es para ti. Cuando llegues a la puerta del castillo, da tres golpes de varita sobre la cerradura y se abrirá. Si aparecen dos leones, dales el pan y podrás pasar. Pero has de darle prisa en coger el agua del manantial pues las doce de la noche las puertas se cerrarán para siempre y si todavía estás dentro no podrás salir jamás. El hijo del rey dio las gracias al duende por su ayuda y se fundieron en un fuerte abrazo de despedida. Partió muy animado y convencido de que tarde o temprano encontraría el agua de la vida. Cabalgó sin descanso durante días y por fin divisó el castillo encantado. Cuando estuvo frente a la puerta hizo lo que el duende le había indicado. Vio tres golpes en la entrada con la varita y la enorme verja se abrió. En ese momento dos leones de colmillos afilados y enormes garras corrieron hacia él dispuestos a atacarle. Con un rápido movimiento cogió los bollos de su bolsillo y se los lanzó a la boca. Los leones los atraparon y mansos como ovejas se sentaron plácidamente a saborear el pan. Entró en el castillo y al llegar las puertas del gran salón las derribó. Allí sentado con la mirada perdida una hermosa princesa de ojos la pobre muchacha llevaba mucho tiempo encerrada por un malvado encantamiento. Oh gracias por liberarme eres mi salvador dijo besándole los labios imagino que vienes a buscar el agua de la vida corre no te queda mucho tiempo ve hacia el manantial que hay en el jardín junto al rosal trepador yo te esperaré aquí si vuelves a buscarme si vienes antes de un año seré tu esposa. El muchacho la besó apasionadamente y salió de allí se había enamorado a primera vista recorrió a toda prisa el jardín y si allí estaba la deseada fuente llenó un frasco con el agua de la vida y salió a la carrera hacia la puerta donde le esperaba su caballo faltaban segundos para las doce de la noche y justo cuando cruzó el umbral el portón se cerró a sus espaldas ya de vuelta por el bosque el duende apareció de nuevo ante él el joven volvió a mostrarle su profundo agradecimiento hola amigo gracias por tus consejos he encontrado el manantial del agua de la vida voy a llevársela a mi padre estupendo me alegro mucho por ti pero de repente el joven bajó la cabeza y su cara se dupló de tristeza mi única pena ahora es saber donde están mis hermanos a tus hermanos les he dado un buen merecido se comportaron como unos maleducados y egoístas espero que hayan aprendido la lección los condené a quedarse atrapados en las montañas pero al final me dieron pena y los dejé libres los encontrarás a pocos kilómetros de aquí pero ándale con ojo no me fío de ellos eres muy generoso gracias amigo hasta siempre reanudó el proyecto y tal como lo había dicho el duende encontró a sus hermanos vagando por el bosque los tres juntos regresaron al castillo allí se encontraron una escena muy triste su padre rodeado de sirvientes agonizaba en silencio sobre su cama no había tiempo que perder el hermano pequeño se apresuró a darle el agua de la vida en cuanto la bebió el rey recuperó la alegría y la salud abrazó a sus hijos y se puso a comer para recuperar el cuerpo ver para creer hasta pericia que había rejuvenecido unos cuantos años esa noche la familia se completó se reunió en torno a las chimeneas el pequeño de los hermanos aprovechó el momento para relatar todo lo que le había sucedido les contó la historia del duende del castillo embrujado de cómo había liberado su encantamiento a la princesa al final les comunicó que debía volver por ella pues le esperaba impaciente para convertirse en su esposa sus dos hermanos mayores se morían de envidia gracias a él su padre estaba curado y encima se había ganado el amor de una hermosa heredera cada uno por su lado decidieron adelantarse a su hermano querían llegar al castillo cuanto antes y conseguir que la princesa se casara con ellos mientras tanto ella guardaba nerviosa al hijo pequeño del rey mandó a sus criados a poner una alpombra de otro del bosque hasta la entrada del palacio y avisó a los guardianes que solo dejaron pasar al caballo que viniera cabalgando por el centro de la alfombra el primero que llegó fue el hermano mayor que al ver la alfombra de oro se apartó y dio un rodeo para no estropearla los soldados le prohibieron entrar una hora después llegó el hermano mediano al ver la alfombra de oro temió mancharse de barro y prefirió acceder al palacio por un camino alternativo los soldados tampoco le dejaron pasar por último apareció el pequeño desde lejos vio a la princesa en la ventana y fue tan grande su emoción que cruzó veloz la alfombra de oro ni siquiera miró al suelo pues lo único que deseaba era rescatarla y llevársela con él los soldados abrieron la puerta a su paso y la princesa le recibió con un largo beso de amor y así termina la historia del joven valiente de buen corazón que con la ayuda de un duendecillo del bosque sanó a su padre encontró a la mujer de sus sueños y se convirtió en el nuevo rey fin de la historia y y y y y y y y y ¡Gracias!